Ah 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 Música Bienvenidos a nuestro segundo espectáculo de los Reolos Marinos de América del Sur. A continuación tendremos la super estrella que es el Consejo de Pichón para el canal de ustedes. En perfecta combinación con Super Traveller Perfect Combination tenemos Número 1, Monachita Emanuel. ¡Muestro aplauso! Aquí tenemos la estrella de Rubia Alipa. En este video también tenemos la parte de la segunda Junta de César y Chacha. Y ahora Chacha ha preparado una hermosa sonrisa dominicana para cada uno de ustedes. ¡Maldita German! ¡Chacha es el más sexy dominio de Smiley! Así que Chacha sonrilo Smiley ¡Aquí está en cada uno de ustedes, Chacha es el menudo! ¡Gracias a ustedes, Chacha es el menudo! ¡Gracias a ustedes, Chacha es el menudo! ¡Woo! ¡Bien, Awecho! ¡Suscríbete al canal! 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 para allá, nos fuimos, sí, ahí, ahí, yo te voy a ayudar, mira, la chica de la buena negra, venga, la chica ahí, usted, venga, usted se está mudando, ánima, mira, pero yo tengo voluntario, hasta por un chico, ánima, no, ánima, no, 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 y, pues, ahora como eso, la parte capital europea, viva la Lucia, aquí vivo, ni húzca, me húzca. ¡Gracias! 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 Un aplauso. Y también de la parte de la ciudad de Monatina. Esta es la próxima situación. Pero, ¿qué pasó? Vamos, puede volver. Ella lo hizo perfecto. ¿Le usó? Un aplauso, un aplauso. Hasta ahora la mejor parte de la ciudad. Sin ahora, dos palabras de la ciudad. Yo no te voy a ir. ¿Cómo fue? Que ella se comió el pecado, ¿no? Aquí tienen miedo. ¿Se lo comió, sí o no? No. Solo los niños. Oye, kids. Solo los niños. ¿Se lo comió, sí o no? Sí. Ok. Ok. Ahora los adultos. ¿Se lo comió, sí o no? No. Pero la mayoría de los adultos dijeron que no. La mayoría gana. La mayoría gana. ¿Se lo comió, sí o no? No. Es un señor bien serio y dijo que no se lo comió. ¿Uno? Dijo que sí o que no. Que no. Es un hombre serio. No, no, mentira. Pregúntale a una chita. Una chita, no, mentira. Como los niños. Sí, de verdad. Nunca ni sé. ¿No? ¿Cómo que no? O sea, no. Dieron que no se lo comió. ¿Te lo comiste, sí o no? No. ¡Aplausos, amigos! ¡Muy buen aplauso! ¡Y positivo! ¡Y pa, pa, pa con los palos! ¡Pa, pa, pa! ¡Bueno, Mara! ¡Azón, broso! ¡Ozón! ¡Y la fiesta suena así! ¡En los dos puntos de hoy! ¡Pa, pa, pa con los palos! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ok, en el! ¡Y positivo, positivo! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Sulsa de los aires! ¡Ya, ya! ¡Pa, pa! ¡La parte alta es la canción ahí! ¡No, ahí! ¡La parte alta! ¡Y eso es sí! ¡Pa, pa, pa! ¡Todo para nada! ¡Pa, pa! ¡Ey, más nuevo! ¡Nueva chica! ¡Sí! ¡Ahí, sí! ¡Sulsa de dositzerados! ¡Ey! ¡Ay! ¡En los dos tan altos! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡ jadi! ¡En los dos matidos! ¡Sea,Golde, ¡Andre! ¡A Igor, tengo a uno de! ¡Sac顔 mejor a vez! ¡Ahí! ¡ ever y sa! ¡Sha' ¡Sacad! ¡Ati! ¡Bien! ¡ Además! ¡No! ¡Bien! ¡Sacad! ? ? Oii ? ? ? ? ? ? ? ? a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!